La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene sus raíces desde 1867, cuando se funda la Escuela de Agricultura, que en 1871 cambia su nombre a Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, para años más tarde tener otras denominaciones. Instituto de Ciencias del Estado, Escuela Preparatoria del Estado, Escuela Preparatoria de Comercio, Escuela Preparatoria Normal y de Comercio, Escuela Preparatoria del Estado, Escuela Preparatoria y de Comercio, Instituto de Ciencias del Estado, Instituto de Ciencia Autónomo, Instituto Autónomo de Ciencias, hasta la última, que fue Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, para convertirse en 1973 en Universidad Autónoma de Aguascalientes, una institución consolidada y de calidad, que mereció ser nombrada como Benemérita por el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes en 2019. Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. CEL LUMEN Proferre.